Hace 10 días que el cobre solo acumula pérdidas en los mercados internacionales y ya no hay dudas de que el superciclo de precios terminó. En lo que va del año, el metal rojo ha perdido un cuarto de su valor y solo en noviembre anota una caída de 10% al llegar a 2 dólares con 10 centavos este miércoles. Porque China crece menos y es el mayor consumidor de commodities, para qué decir, el cobre, el hierro, los metales, el petróleo. Segundo, porque durante el boom de los commodities hubo mucha inversión y se expandió la oferta, se expandió la oferta, se contrae la demanda. Y aunque en el rubro minero aseguran que los negocios se ejecutan pensando en el largo plazo, el actual nivel de precios hace que algunas faenas operen con pérdidas. Si ellos perciben que el precio va a ser bajo por mucho tiempo y los costos de producción son muy altos para ellos, obviamente algunos de ellos podrían pensar en cerrar. Pero esta decisión implica también un costo de cierre y después un costo de abrir nuevamente. Uno de los más perjudicados con todo esto es el fisco, porque según estimaciones de la Sociedad Nacional de Minería, por cada centavo que cae el cobre, el Estado deja de recibir 60 millones de dólares en excedentes de Codelco y tributación de la minería privada. Es evidente que tenemos un efecto importante en los ingresos fiscales de la caída del precio del cobre. Sin duda que una continuación de esta tendencia sería preocupante. No es razonable pensar que vamos a recuperar los precios del cobre que tuvimos en los años pasados. Y de hecho hay pronósticos bastante pesimistas. Según Credit Suisse, el metal rojo podría llegar a cotizarse en un dólar con 63 centavos, provocando además que la moneda estadounidense se dispare hasta los 759 pesos en el mercado local. Racha bajista del cobre que el Banco Central sigue de cerca. Tiene efectos sobre los mercados. Hemos visto que el tipo de cambio ha subido, que eso eventualmente tiene efectos sobre el resto de las variables económicas. Nosotros en particular, y es natural que así sea, nos preocupa el posible efecto sobre la inflación. Preocupación por el precio del cobre, ese que en los últimos días tiene cada vez menos argumentos para llamarse el sueldo de Chile y que desde mayo de 2009 no se veía en un valor tan bajo. Ana Luisa Lira, CNN Chile. Gracias. Gracias.